En general se deja lo mejor para el final, no es el caso hoy. De hecho yo dije, che, ¿por qué hacen el cierre formal ante mi charla? Porque no nos hacemos cargo de lo que digas vos después, Gregorio, me dijeron. Así que bueno, nada, voy a hablar un poquitito, si puedo, aunque me cuesta un poquito, un poquito en serio. Mi nombre, como dije al principio, es Gregorio Rosselló, tengo 26 años, y en este momento, gracias a Dios, estoy trabajando en dos programas de televisión, acabo de terminar de rodar una película con Erika Rivas, Pablo Rago, Leticia Bredich y Rita Cortese. En esa película yo me sentía, ¿vieron cuando juega el Barcelona y de repente se mete un chabón en bolas y lo empieza a perseguir la policía? Porque no tiene que estar ahí. Así me sentía yo en la película que acabo de terminar de rodar. Estoy viviendo realmente, gracias a Dios, un sueño. Un sueño que es trabajoso, que es difícil, que estás mucho arriba de aviones y dormís muy poco, pero que es muy lindo. Eso es ahora, eso es ahora. Hace dos años y medio, no estoy hablando hace cinco, hace diez, hace veinte, hace dos años y medio, yo no vivía solo, no tenía un auto, hacía cinco o seis castings por semana y no quedaban absolutamente ninguno, y le choreaba siempre la sube a mi viejo para viajar gratis en Bondi, que era mi único canje que tenía. Así que cambió todo y se los quiero mostrar un poco en imágenes. Este soy yo, haciendo shows a la gorra hace más o menos cinco años. Bajalo un poquito, te da mi cara, ya la vieron toda la tarde. En el que lo que me gusta de estas fotos es que si bien habían veinte personas y los shows eran la gorra, a mí me alcanzaba para afeitarme y comprarme ropa como la gente. Así que no sé por qué la barba de vagabundo que flasheé en ese momento. Y el cambio a más o menos tres, cuatro años después es esta foto, ahí está, me pasé, es esta foto del año pasado en el Gran Rex, donde por primera vez en la historia argentina un género nuevo como el stand-up llegaba al teatro más grande del país. Pasé de pararme para de veinte personas a pararme ante tres mil doscientas. Como soy medio hincha pelotas, no me bastó. El año pasado había sido, nada, un hito, había sido algo muy lindo para mí, para el género y yo sentía como que si lo hacíamos solo una vez, era una casualidad, era una moda. Así que este año la volvimos a repetir a la misma foto. O sea, no hice show, entró gente e hicimos una foto, nada más. Yo quería la foto, el resto me chupaba un huevo. Así que la idea es contarles un poco cómo es el paso, muy brevemente, porque sé que están cansados, sé que por ahí están hartos y escucharon gente mucho más sabia que yo, pero es por ahí de alguna manera hablarles de igual y igual. Hay muchos pibes acá, tengo entendido que el promedio de edad es bajo y casi que acá doy edad grande, por decirlo de alguna manera, con 26 años. ¿Cómo es el paso de los shows a los cuales iba en bici? Porque de verdad, a veces si íbamos en Bondi o en taxi o lo que fuera, metíamos tres shows en la noche y entre cenar y eso, no rendían los tres shows para bancar el viaje y por ahí morfar. Entonces iba en bici a los distintos shows y demás. ¿Cómo fue el paso? Creo que si ustedes googlean mi nombre o lo ponen en Twitter, la palabra que más va a aparecer va a ser chorro. Chorro, boludo, ese grego, no sé cuánto, hice un video y la pegó, qué suerte. Yo me río, yo jodo con eso, pero creo que estoy muy lejos de eso. Lo único que creo que recibí de arriba fue la vocación. Entonces acá, y esto es triste pero es real, toda la gente que hay acá se divide en dos grupos, la gente que tiene una vocación y la que no. Los que la tienen, sean bendecidos. Los que ya saben qué quieren hacer porque es algo que se siente en el corazón, los que ya saben qué quieren hacer el resto de su vida, agradezcanlo. ¿Qué pasa? La vocación es un arma de doble filo. Por un lado, ¿sabés qué querés hacer? Tenés un montón de quilombos resueltos que tu amigo de al lado no tiene y por el otro lado estás medio condenado, estás esclavizado por tu vocación. Yo arranqué a hacer castings a los 13 años, entonces a los 13 años ya sabía que quería vivir de esto. Hice una peli a los 13 años. Pegué como una película, como que arranqué ahí arriba. El primer casting que hice en mi vida hice una película y pensé, ahora va a ser esto el resto de mi vida. No. Después fue todo 10 años de declive horrible. ¿Qué pasa? Los que no lo tienen, lo que siempre digo es calma, es tranquilidad. No importa la edad, 18, 25, 35 años, si lo buscan llega. ¿Cómo fue esos años de vocación de la película que hice después de hacer castings? Y es muy divertido por las cosas que las atravesé. Acá está, les voy a contar bien. Arranqué con los castings, la cosa no funcionó muy bien y empecé a hacer stand-up. Encontré mi amor en el stand-up. No sé si les pasó alguna vez, yo hice un curso de stand-up sin saber bien qué era. No sabía qué era el stand-up. Y lo empecé a hacer y ni bien lo conocí, me gustó un montón. ¿Nunca les pasó que algo les gustó mucho, mucho y no se esperaban que les guste? Como que de repente te calentó una mina que tiene uniceja y te gustó, una cosa así. Se ríen los que les pasó y no tiene nada de malo. Ábranse, aguántate la uniceja, yo me la banco. ¿Qué tiene de malo? Bueno, eso me pasó con el stand-up. Me di cuenta que quería hacer stand-up. Me di cuenta que quería hacer stand-up. Entonces, los jokes a la gorra, ya estaba grandecito, 18, 19, 20 años, 22 años. Entonces, quería vivir solo. Entonces, ¿qué pasa? Empecé a hacer eventos privados donde hacía shows en fiesta de 15. No es que la nena quería griego, no. La nena quería un show de stand-up y caía este chabón. Cuando hacía fiesta de 15 estaba más o menos bien. Cuando hacía fiesta de 30 más o menos bien. El tema es que yo agarraba cualquier laburo porque quería vivir de esto y quería vivir a toda costa. Entonces, de repente, me tocaba hacer eventos para gente muy grande. Cuando te hablo muy grande, te hablo 85 años, entre 85 años y 15 minutos para palmar. Más o menos, para tener una idea. O sea, muy, muy grande. ¿Y qué pasa? A la gente grande lo que yo hago mucho no le gusta. Entonces, pasé por experiencias como esta. Miren, les voy a mostrar esto para que se rían un poquito de mí. Y por si alguna vez la están padeciendo, se los juro que la he vivido. Este soy yo en esta fiesta que te digo que, no sé, creo que cumplía 82 años la persona que festejaba el cumpleaños. Y no sé, un tío se drogó y me contrató a mí. No sé cómo fue. Sí, porque si no, no tiene ningún sentido que hacía. Y estoy yo ahí que me puse un saco. Esta es la segunda vez en mi vida que me pongo un saco. Esa fue la primera, hace 5 o 6 años. Me puse un saco y como verán, no me está dando bola nadie. La señora está en cualquiera. Se está riendo de un chiste de la amiga al lado. Nadie me está dando bola. O sea, nivel, los técnicos están acomodando cosas para algo que venía después mientras yo hablaba. Le chupaba un huevo a todo el mundo, ¿no? Pero yo estaba ahí haciendo lo que me gustaba. Yo era feliz. Ahí justo no sé si era feliz, para ser sincero. Pero lo estaba haciendo. Qué sé yo, ya me había engarpado. Cada tanto que me tocaba el bolsillo y pensaba, Grego, vas a tener para salir este fin de semana, ¿no? Entonces, bueno, igual si hay algo que quiero notar en esta foto, que para mí es la vedette de esta foto, es este señor. ¿Lo vieron a este señor? ¿Cómo se ríen soletes, eh? ¿Cómo le gusta a la gente ver a otras fracasar? Así es la vida. Este soy yo. Y un señor, o sea, yo te entiendo que no te guste lo que estoy diciendo. Pero ponerte a leer, tenés que ser así de sorete, ¿en serio? Y no, se puso a leer el chabón. De espalda a mi persona se puso a leer, como diciendo, este libro va a ser más divertido. Y a mí me rompió un poco las pelotas y me puso a investigar qué onda el libro. Y parece ser que la tapa del libro es esa. Y se vende en Mercado Libre y todas las librerías del país. Me chupa un huevo este pibe. Y bueno, y fue así, fue así. Hice eventos, hacía castings, hacía muchos castings, hacía cualquier cosa. Y lo quiero porque si no se me va a ir para toda la joda. Si están lejos de su objetivo, yo soy partidario de que hagan lo que sea más cerca al objetivo. A veces lo que es más cerca es re lejos. Yo quería actuar en el Gran Rex. Estaba actuando para un viejo que estaba de espalda leyendo un libro. Estaba lejísimo del Gran Rex, lejísimo. Pero yo había ido a Nueva York, había ido a ver festivales de comedia y sabía que en Estados Unidos los gringos hacían estándar para 2.500 personas, 3.000 personas. Y dije, si lo hacen allá, se tiene que poder hacer acá. Mientras tanto, el viejo ese me tiraba el ego por el piso. Pero seguí intentando y probé en televisión. Como les dije, probé en televisión. Les voy a mostrar. Acá estoy en Aliados. Como verán, estoy en Aliados haciendo del amigo, del amigo, del amigo, del amigo de Julián Serrano. Adivinen qué. El amigo, del amigo, del amigo, del amigo de Julián Serrano no habla mucho. No aparece mucho. Y Aliados, si recuerdan, no fue hace mucho. No es que fue hace 10 años. No estoy hablando de Montaña Rusa. Aliados fue la última novela de Cris Morena, chicos. Fue hace 3, 4 años. Hace 3, 4 años yo estaba haciendo esto. Hacía del amigo, del amigo, del amigo de Julián Serrano. Y les juro por Dios, en ese capítulo aparecía acá. Y solamente en una escena más que literalmente, porque ahora tengo buena onda con ella y también buena onda con Julián, se lo he contado. La otra escena que tenía era acercarle el agua a Oriana Zabatini. Estudié en el conservatorio 4 años para alcanzarle el agua a Oriana Zabatini. Pero bueno, ¿saben lo que fue más loco de esto? De que mi vieja, cada vez que yo salía en la tele, estaba orgullosa. Tengo dos teorías. Cuando estaba orgullosa le gustaba olvidarme. Cualquiera de las dos va bien. Y juntaba a toda la familia. Mi vieja juntaba a toda la familia a ver los capítulos. Y yo sabía que aparecía poco. No es que me editaban, ¿entendés? Entonces mi mamá decía, che, hoy vienen todos. Eran como 30, 40 familias. Y yo, mamá, no, no, no vengas. Me dice, no, yo estoy orgulloso, hija, van a venir todos. Y le digo, bueno, pero yo no quiero que vengan todos. Entonces, ¿qué pasa? Esta escena de aliados, me acuerdo que estaban todos en el living de mi casa, pasa la escena y todos se quedan mirando. ¿Viste cuando todos se quedan mirando? Como decía, tiene que haber algo más. Como que esto no puede ser todo. Y yo me puse mal, y lo digo de verdad, me puse mal. ¿Por qué? Porque, o sea, una familia muy grande. Pues estaba mi abuela. Mi abuela no está muy bien de salud. Y yo dije, esta es la imagen que mi abuela se va a llevar de mí a la posteridad. Qué nieto fracasado que tuve, ¿no? Entonces yo dije, no, no me gusta. Y entonces me empiezo a poner mal. Termina, o sea, se quedan todos mirando, termina el capítulo. No saben la cara de todos cuando terminó el capítulo. O sea, cuando estaba confirmado. Y yo me empiezo a poner mal por mi abuela. Empiezo a pensar, mi abuela, mi abuela, esta es la imagen. Y les juro, mientras pensaba eso, viene mi abuela, se me acerca a mí y me dice, ¡Ay, Grego, te felicito! ¡Apareciste un montón! Y yo dije, ¿le están pegando los medicamentos heavy a la abuela? O algo está pasando. Y atrás de mi abuela viene mi tío, cagándose de risa. Y me dice, ¡Grego, le dije que eras Peter Lanzani, boludo! Claro, la vieja chocha, yo era el protagonista de repente. Vino y después me preguntó, ¿por qué te dicen Peter ahí en la tele, Grego? No sé, abuela, no preguntes tanto, qué sé yo. Siguí haciendo cosas, esto no anduvo muy bien. Tenía una representante yo. Tenía una persona que ganaba el 10% de lo que ganaba yo. ¿Sabés lo que era juntarse a fin de mes y que diga, bueno, este 90% de nada es para vos, este 10% es para mí? Acá estoy en Nickelodeon. O sea, ¿entendés lo que te digo? Haciendo de una especie de nerd medio bizarro que usa una chalina celeste muy dudosa. Muy, pero muy dudosa. O sea, yo feliz, yo iba a hacer eso, yo fui, ¿saben? Me acuerdo de Nickelodeon, fui re contento porque esa vez este personaje, que no sé qué carajo era, aparecía en dos capítulos. Entonces yo me acuerdo siempre, no me lo olvido más, que cada vez que me llamaban para ir a grabar, yo era feliz todo ese día, pero casi siempre los vuelos son un solo día de grabación. Y después la vuelta a casa en el 60 de Martínez era la vuelta más triste del mundo. Esa vez yo estaba contento porque ese personaje aparecía dos veces. No tomé en consideración que después de que se salga en la tele yo no me iba a levantar una mina nunca más en mi vida. Pero bueno, mi vieja también juntó a la familia, me vieron todos con la chalina, mi abuela no entendía nada, pero no importa. Acá estoy haciendo de soldado y por ahí piensan, ¡guau, grego, qué multifacético como actor que eras! Sí, era Johnny Depp de la salada lo mío, ¿no? Era Johnny Depp de la versión manados, ¿no? La de grego. Todo nefasto, 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 nefasto. Pero yo y como todos los que vinieron hoy acá vinimos a hablarles de que no se rindan, de que no se rindan, de que intenten, de que insistan, de que cuando la vida les dice que no sigan insistiendo. Y yo les voy a mostrar un video que por ahí ustedes no conocen, pero fue, no fue Instagram como piensan ustedes, fue el video que cambió mi carrera. Fue el video, fue la oportunidad televisiva de mi vida. Yo estaba estudiando hace 10 años teatro, yo necesitaba esa oportunidad, necesitaba algo que me tirara para arriba, que me dé la oportunidad actoral, de mostrar que podía actuar, de que podía ser versátil, de que podía ser algo copado. Y cuando más lo necesitaba, cuando peor estaba, me dieron esta oportunidad. Es una tira en Señores Papis, que seguramente lo vieron, estaba en el Prime Time, el protagonista era Joaquín Furriel, y la verdad que voy a mostrar una escena increíble que cambió un poco mi vida. ¿La tenemos? Porque mi gente me dice, no la tenemos, me muero, ¿no? Ahí está. Subile mucho volumen, porque está medio bajo volumen, y bajá la luz. Espérame un segundito acá, ¿sí? Sí. Buenas. ¿Ignacio Moreno? Sí, soy yo. Sí, tengo esto para usted. Ah, qué rápido que llevo, che. Mirá que viene el cerveza. ¿Ah? ¡Y se ve cartero! ¡De cartero! 23 años, mi viejo preguntándome qué iba a hacer de mi vida, y le dije, mírame en Telefe, de cartero. De cartero. Cuando peor estaba en mi vida, me patearon en el piso, ¿entendés lo que te digo? O sea, me llamaron de Telefe y me dijeron, necesitamos un chabón cada vez fracasado, podés venir, estoy yendo en el 60, ahí voy. ¡De cartero! Horrible, 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 horrible. Y no se dio por ahí, no se dio por la tele. No se dio por la tele. Hoy fue un congreso en el que hablamos un montón de cosas, de ser emprendedores, de la importancia de la tecnología, yo hice eso. Hice una vida, o sea, empecé a los 13 años, hice toda la escuela, estuve un año en el taller de Cris Morena. Un año en el taller de Cris Morena. Los talleres de Cris Morena, ¿saben cuánto duran? Tres, cuatro semanas, a veces un mes. Yo estuve nueve meses, porque cada vez que parecía que me rajaban, Cris me decía que sentía que me iba a poner en la novela siguiente. Un boludeo atómico. Se lo juro por Dios, yo iba al colegio en Quilmes, zona sur de la provincia de Buenos Aires, mi casa en el centro, el taller en zona norte, en San Isidro. Me levantaba a las 6 de la mañana para ir al colegio, colegio Chetongo, llegaba a las 6 de la tarde a casa, estaba 15 minutos en mi casa, me tomaba el 60 y volvía a las 12 de la noche. La mitad del cuarto año y la mitad del quinto año del colegio. Mi viejo me dijo, un día me dice, che, si estás haciendo este esfuerzo, es que esto claramente te gusta. Volvía llorando, volvía en el 60 llorando, porque cada dos, tres, o sea, cuatro o cinco semanas daban los guiones y vos te fijabas y estabas. Y yo nunca estaba. Nunca estaba. Hice el capítulo de Aliados, un capítulo de Chiquito en Casa de Ángeles. Nunca me tocaba. Lo único bueno que tenía era que en el colegio, porque flasheaban, que laburaba en tele, me dejaban no cortarme el pelo y yo pensaba que estaba bueno hasta que una vuelta iba en el 60 y se me acercó un limpiavidrio y me dijo, hey, flogger puto, y se me cagaron todos de risa. Así que eso fue lo máximo que conseguí de la televisión. Conocí el stand-up, como les dije, la chica de la uniceja. Me di cuenta que sentía que servía para algo. Se van dando cuenta que a veces piensan que quieren una cosa y la vida te está preparando algo parecido que tiene que ver con el palo pero que está en otro lado. En el último día en Cris Morena, y esto va a sonar medio raro, pero es verdad, el último día del taller en Cris Morena, el día que finalmente me liberaban, yo miré en una ronda que estábamos todos y esto es pota, y era el único chico de todos que no tenía ojos claros. Y dije, ah, capaz que va por acá. O por ahí soy un choto actuando, pero si se juntan las dos no laburás seguro. Entonces me enamoré del stand-up y sabía que si iba por otro lado la cosa se podía llegar a dar. Y empecé a subirme a estos escenarios de 20, 30 personas y la gente se reía, me sentía útil, hagan cosas que los hagan sentir útiles. Me sentía útil, me sentía que estaba bien lo que hacía, me subí y se reían, eran 20, a veces eran 4, a veces eran 5. Una vez actué para una pareja, en un lugar para 100 personas venimos dos entradas y era una sola parejita. Y yo salí y le dije, che, no nos fue muy bien hoy. Y le digo, ¿y qué quieren? Y me dice, es que esta era nuestra salida. Y me senté con ellos y hice el show más bizarro del mundo, que era una charla en la que yo hablaba más que ellos, muy raro, nada más. Y seguí insistiendo y dije, bueno, claramente hago reír, eso está bueno, hago reír, genial, fantástico, entonces, genial, pero necesito público porque no puedo actuar para 20 personas toda mi vida, quiero actuar para más, tengo objetivos más grandes. Entonces probé en YouTube, porque era lo que hacían todos los comienzos de banda. Subí mi video a YouTube, no lo vio nadie. Mi vieja le dio un par de reproducciones, nadie más. Probé en Twitter, tampoco pasó nada, finalmente probé en Instagram, que es el cuento que por ahí uno de ustedes saben. Pasé de 600 seguidores a un millón en dos años. Usé la tecnología en mi favor, maté al intermediario, salgan a matar al intermediario, utilicen internet, aprovechenlo. Hoy en día, internet hace que, antes llegabas a la gente de tu entorno, hoy podés llegar al que quieras, al que quieras, pero con el proyecto que sea, podés ser relacionado con la agronomía, con el campo, con la abogacía, con la arquitectura, con lo que sea. Hoy internet te permite llegar a los raros como vos, le digo yo. Yo era un raro, era un raro, pero sentía que si lo ponía mi voz ahí afuera, iba a llegar a otros raros. Hoy internet te permite que la gente viva de cosas, ¿no le pasa que se cruza la gente? ¿Vos de qué vivís? Yo vendo mates de silicona rosas para enanos haitianos. Y vivís de eso, sí, vendo 4 millones por mes, te dice. Porque internet te permite eso, te permite esa posibilidad. Y me tengo que ir porque tengo que ser breve, pero les quiero dejar por lo menos mis claves del llamado éxito. Otro día hablamos de si eso es el éxito, el éxito creo que pasa por otro lado. Las claves son, primero sean sinceros, hagan algo que primero les haga bien a ustedes. y me voy a mandar un toque en la parte y va a quedar medio raro, pero tenía un montón de amigos en el colegio que estaban convencidos que querían hacer plata. Yo les dije que quería vivir del arte. Hoy hago más plata que ellos. Pero de verdad lo digo, y lo digo de verdad, pero lo digo por la plata en sí mismo, porque no es uno, busquen un objetivo que lo llene. Entonces si hacen algo que lo llene a ustedes, si les gusta vender esos mates, si les gusta vender alpargatas, si les gusta lo que sea, y lo hacen bien, van a convencer al resto. Si yo salgo a hacer videos que no me gustan a mí, el resto no se van a reír. Los segundos sean constantes. A mí me llegan un montón de mensajes de pibes que me dicen, Grego, hago videos como vos, quiero tener seguidores como vos, ¿podés promocionar mi cuenta? Y entro a la cuenta y hay dos videos. Digo, no haces videos como yo. Yo empecé a hacer videos en marzo y los videos se viralizaron en agosto. Tengo 1500 videos hechos. Cuando la cuenta anduvo bien, habían 400. Hice 400 videos sin que los vea nadie. Entonces sean constantes porque la constancia que hace que mejores y que el día de mañana cuando te vaya bien haya un sostén atrás. La gente la quiere pegar con la primera mesa. Si vas a vender mesas, hacés 300 mesas y después salí a vender. No la trates de pegar con la primera mesa. Y en tercer lugar, fórmense. Creo que somos una generación que está perfecto, que quiere emprender y me parece que está buenísimo, pero devaluamos la educación. No, yo no necesito ir a la facultad. Yo soy un emprendedor, soy un capo. Está bien emprendedor andar a la facultad. Sí, andar a la facultad, llenar la mochila de herramientas. Yo estudié licenciatura en Historia en Ditela. Mi viejo me pagó una de las mejores universidades privadas y uno de los mejores colegios privados. Y cuando terminé la facultad me la sacé y le dije, papá, quiero contar chistes. Se quería cortar los huevos con la sube el tipo. Sí, se quería matar. En la facultad igual fui becado en mi defensa, pero el colegio sí. Y todo eso que hice me ayudó. Y voy a decir, pero creo, gritás milanesa y chota en Instagram. Pero les juro que me ayudó porque me formó, porque hay algo que me diferencia al resto, porque hay conocimiento, porque hay una manera de encarar. Soy mi propia empresa, tengo una manera de encararlo. Entonces, fórmense. Y por último, y ahora me voy, es, hagan algo que les apasione, que les apasione de verdad, no solamente que les guste, no solamente que sean sinceros, que les apasione. La pasión te salva en dos momentos, cuando las cosas van mal y cuando las cosas van bien. Cuando las cosas van mal, cuando yo no quedaba en ningún casting y mi vieja me decía, con todo el cariño del mundo, porque me bancaron siempre, pero mi viejo que tanto me decía, Griego, ¿no te parece que hay que encarar por otro lado? Yo decía, no, vamos bien. Y él me decía, no, hiciste cartero, boludo, ¿no? Y la pasión es eso, la pasión te convierte en un loco que no tiene un plan B. Pero en el medio, yo me voy a quedar en el plan B, no tengo plan B, entonces me quedaba en mi casa porque no quedaban los casting. No, en el medio me puse a estudiar y en el medio, en ese tiempo que tengan, entre los 18 y 25 años, esto es un pensamiento mío y no sé si es verdad, y por ahí después al psicólogo le dicen que no me haga caso, pero para mí, entre los 18 y los 25 años no te tiene que sobrar tiempo para nada. Y no digo que no tengan amigos, porque hay que tener amigos y el playtime y todo, y genial. Pero no te tiene que sobrar tiempo, hay tiempo para estudiar, hay tiempo para laburar, hay tiempo para emprender, hay tiempo para todo. La pasión te salva cuando va mal y te salva cuando va bien. Porque si a mí me hubieran avisado que había que laburar tanto una vez que te va bien, no sé si lo hubiera pegado. Te juro, estoy laburando todo el día, estoy arriba, me levanto a las 10 de la mañana, que para mí es re temprano, yo sé que ustedes se levantan tipo a las 4 o algo así. Y termino de laburar, termino de polémica en el baño a las 9 y media, y nuevamente hay algo que hacer después, no hay fin de semana, me pierdo cumpleaños, pero hago algo que me apasiona. Entonces la pasión te sirve cuando va bien y cuando va mal. Y por último es tengan miedo, porque es algo que nadie les dice, la gente les dice que no tengan miedo, yo les digo que tengan miedo. Tengan del buen miedo. Hay un miedo malo que paraliza, que no te deja hacer, y hay otro miedo que te deja con los pies en la tierra, que hace que cuides las cosas que lograste, que hace que no te vayas, se te vaya a la cabeza a cualquier lado. Ese miedo que hace que cuides a tus afectos, que cuides lo que lograste, que tengas cuidado con lo que estás emprendiendo, que estés alerta. Ese miedo está bueno. Y con el tiempo ese miedo se va a ir achicando, y eso también está bueno. Usen internet, tengan miedo, y sean apasionados. Buenas noches, muchas gracias. Wey, habló re en serio el chabón. Quiero, ahora sí, vuelvo a mi rol de conductor, decirles que agradecemos a los sponsors, a mis amigos de Q&A, como dije antes, que es Q&A, que es una marca de ropa maravillosa, abre en 15 días un local aquí en Córdoba. Sí, estoy pasando un chivo de un amigo, ¿ok? Acuérdense que mañana todos los que están acá entran gratis al Create Tech, ¿ok? Mañana hay un evento que es parte de este evento, aún más grande y entran gratis. Así que vénganse mañana y por favor nos ayudan a poner las sillas contra la pared. Que venía a reformar todo y de repente fue che, no sean vago, levanten la silla, viejo. Bueno, eso es todo, suban sus fotos con el hashtag y vengan el año que viene de vuelta y vengan mañana y un agradecimiento a toda la gente de Crea. Fuerte el aplauso para ustedes, gente. Ah, la banda. La selfie. Escuchá, alguien tiene un teléfono como la gente porque yo sé que me dedico a las redes sociales pero me chorearon el teléfono ayer. ¿Sí? Hacemos una... ¿Las bandas? ¿Cómo se llama? Yo dije chau, pará, pará un segundo porque dije chau y quedaban como cinco cosas porque soy un imbécil, perdón. Vamos a hacer la selfie y todos con las manos arriba como que se re divirtieron y van a empezar a reciclar, ¿ok? ¿Ok? Los quiero así, empiezan a reciclar las próximas vacaciones a África todos, ¿ok? Perfecto. Levanten las manos. Ahí, como que la pasaron bien o como que la están choreando. Cualquiera de las dos está bien. Yo voy a tratar de no tapar a nadie pero soy medio boludo. Ahí estamos. Perdón, no, perdón, ahí hice varias. Ahí está, perfecto. Bueno, van a tocar... Sí, el partido me dicen que avisen como que ustedes no están pendientes de que Argentina juega hoy. No sé si sabían pero hoy la selección tiene un partidito bastante complicado que lo vamos a ver acá en la pantalla, en esta pantalla grande y van a tocar ahora quédense porque son una gran banda los amigos de Tranca Style así le ponemos onda y energía. Nos van a dar una linda sorpresa y esperemos que Lionel Messi nos dé otra. Gente, buenas noches, nos vemos.